Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Kobayashi Sanchi no My Dragon y su segunda temporada. Si queréis saber toda la información oficial que hay acerca de esta anime hasta el momento, y además si siempre los mejores y los primeros informados, pues muy atentos a este vídeo porque como esa información queda aquí, no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal, porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ese mismo motivo, si de verdad queréis tener todos los días continuación con el anime, y además si siempre los mejores y los primeros informados, ya sabéis, muy cuando habéis suscribirse y activa la campanita, porque aquí no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos. Yo que también le dedicamos un tiempo a otros animes los cuales son menos conocidos que igualmente os podría encantar tener en el canal, ya sea como por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas, o simplemente hablando acerca de estas por ejemplo en reseñas. Así que ya sabéis chicos, muy atentos a este canal para que nunca se os salte ninguna sola noticia nueva de anime. Así que una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Se me ha ido un pelo en la boca, de los gatos. Bueno, el caso chicos es que resulta de que justamente nos han traído al fin algo que a mucha gente que tendrá muchas ganas al fin de poder ver pues la nueva temporada. Chavales, es que se me ha medio un pelo de gato en la boca y era súper incómodo. Ya está. El caso chicos es que como bien estamos hablando, resulta de que hay nueva información acerca de la segunda temporada de este increíble anime. Obviamente, o bueno, por si acaso no lo sabíais, os confirmo de que esta segunda temporada está fijada para que se estrene en la temporada de verano de 2021. Es decir, en julio de 2021. Actualmente, Kobayashi Sanchino MyDragon se encuentra en emisión con un anime, si no me equivoco, de cortos. Pero igualmente creo que tienen, pues, no son chibi ni nada como suelen ser los cortos. Sino que simplemente pues, es que duran menos tiempo, no sé si duran 12 o 10 minutos, la verdad que no lo he visto. Pero si queréis verlo, porque queréis de mientras hacer tiempo para ver la segunda temporada de este anime, pues podéis hacerlo en las páginas de anime. Literalmente, por ahí si no lo encontráis en la página principal el nombre del anime, de ahí os saldrá pues la parte de cortos. El caso es que justamente en julio es cuando viene la segunda temporada y nos han traído un nuevo trailer, el cual es ultra mega corto, que tampoco aporta nada al anime. Pero simplemente nos muestra el principio o una parte, por lo menos, del estribillo, quien sabe, pues de esta increíble canción que tendrá de opening. La verdad es que está, para mi punto de vista, muy chula y es obviamente muy atractiva por así tirar la canción. Creo que le pegaría muy bien a este anime, el cual pues pega bastante, creo yo, con su estilo. Así que chicos, por ese mismo motivo quería subir este vídeo, ya que el trailer es súper corto, pero igualmente os pueda interesar, pues aunque sea escuchar una parte de este opening. Porque literalmente tiene verdaderamente muy buena pinta. Así que chicos, el link, como bien sabéis, lo tendréis aquí abajo en la descripción para que vayáis a escucharlo. Y nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis saber más acerca de Kobayashi Sanchino MyDragon, que todavía no falta el día exacto de la fecha de estreno de esta segunda temporada. Porque claro, sabemos que viene en julio, pero exactamente qué día, deduzco que será siempre entre la primera o la segunda semana. Y seguramente este me venga a lo mejor acompañado de un nuevo trailer, que ese sí que sí, será el extenso de verdad de unos dos minutos que sé que mucha gente de normal quiere ver. Así que chicos, un saludo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.